Guardia Nocturna Consumido en llamas, así acabó un vehículo esta madrugada sobre las calles maquinistas y jardineros en la colonia Artesanos de Tlaquepaque. Las fuertes llamaradas que arrasaron tanto con el interior como con el exterior de la unidad, fueron sofocadas por bomberos municipales tras varios minutos de maniobras. De las causas que originaron el fuego no hay aún datos precisos, sin embargo vecinos no descartan que este haya sido provocado de manera intencional. Para conocer todos los detalles de esta y más noticias te invitamos hoy en Punto de las 11 horas a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!